Y nos dieron grandes alegrías. Esto se llama Un Nuevo Cuento. Un Nuevo Cuento. En tus luchas, en tus sueños, en tus formas de expresar tu libertad. En tus dudas, en tus miedos, en tu interior. ¿Quién no dice que tal vez al despejar esa frase que pusiste una bolsina más? Ya no es de cartón, que aprendió a volar. Y esa energía que en las calles se quedó, o el grafiti que una brocha al otro día voló. Se convertirán y confirmarán en tus luchas, en tus sueños, en tus formas de expresar tu libertad. En tus dudas, en tus miedos, en tu interior. En tus luchas, en tus sueños, en tus formas de mirar la realidad. En tus dudas, en tus dudas, en tus miedos, en tu interior. En tus dudas, en tus sueños, en tus sueños, en tus sueños, en tus sueños. En tus sueños, en tus sueños, en tus formas de expresar tu libertad. En tus dudas, en tus sueños, en tu interior. En tus luchas, en tus sueños, en tus formas de mirar la realidad. En tus dudas, en tus miedos, en tu interior. En tus sueños, en tus sueños, en tus sueños, en tus sueños. En tus sueños, en tus sueños, en tus sueños. En tu sueños, en tus sueños, en tus sueños. Gracias por ver el video. Hijo de la Madre, naturaleza, luna que olvida para no ver tus mareas, su urgencia que llena de vida tus playas. Cuántas días entre tus piernas me creas, me dejarás entrar. Estamos por descubrir lo que va a pasar. ¡Aplausos! 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 Me deja cenar. Estamos por descubrir lo que va a pasar. No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no